¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal. ¿Cómo estás pasando? Mis chupeticas de pollo. Hoy te voy a hablar de un tema. Quizás eres nuevo o llevas mucho tiempo en el juego, pero me gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿El juego es Pay2Win o no es Pay2Win? Pay2Win es esa gente que gasta dinero en el juego para ganar. Significa eso, pagar para ganar. Bueno, fíjate. Estoy usando este hangar y lo voy a aprovechar al final de la batalla del gameplay. Vas a ver los hangares de los enemigos. Una locura. Queprinianos con full siren, harpy, vainas, super meta. Y vamos a ver si el juego es Pay2Win. Si esa gente le puede ganar a un hangar como este. Ok, tengo un strident full sonicas. Tengo un revenant full sonicas. ¿Quién no tiene un revenant hoy en día? Si prácticamente lo regalaban. Tengo un Demeter sonicas. Lo regalaron. Tengo el Erebus que creo que no está en el taller, pero esa vaina la regalaron muchísimo en su momento. Full puncher. Y estaba probando en este video. Estaba probando el Behemoth con las armas nuevas. Y tengo al Minos, Titan Minos, que está con la Cinder, que también está en la tienda. ¿Sí? Ok. Recuerda que esta es mi opinión. Y que bueno, si no te gusta mi opinión, me puedes dejar un comentario bastante respetuoso. ¿Sí? Ok. No me voy a enfocar mucho en que si gastas o no gastas dinero. ¿Sí? Pero hay una verdad en el juego. Hay una verdad en el juego. Que hay gente que gasta dinero. Es verdad. Eso es bastante común en cualquier juego. ¿Sí? Es más, a mí me encanta tanto este juego que yo a veces compro ofertas en mi cuenta de Liga Expertos. ¿Sí? Ofertas de llaves por aquí. Quizás de PT. Me sale 300 PT por un dólar. A veces lo compro. Porque bueno, yo creo que el juego se mantenga. Y hay que entender que la gente que gasta dinero mantiene al juego activo. ¿Sí? Entonces, la gente que gasta dinero no es el problema en este juego. Ahora, ¿qué es la meta? La meta es lo que siempre tiene mejor desempeño en este juego. ¿Sí? Actualmente te puedo decir que el Kepri, el Siren, las armas es Muta, esas que se doblan, el Titán Muromet, el Titán Luchador y las armas que te ciegan es lo que es meta. Lo que más hace daño. Lo que es más imposible de destruir, por así decirlo. ¿Sí? Y es lo que genera un impacto negativo. Ahora, esa gente que gasta dinero, porque la IC, esa gente que gasta dinero, paga para ganar o paga, porque hay otro término que es Pay Too Fast, que paga para tenerlo nuevo rápido. Y quiero hacer énfasis que tú pienses en eso. Dime tú, si eres free to player en tu hangar, cuántas cosas meta de las que mencioné están en tu hangar. Si tienes más de dos, es porque es muy fácil obtener las cosas nuevas. Ya el juego pasó esa etapa donde tenías que, bueno, no sé, gastarte mil dólares para poder tener los Dacher, ejemplo. Ya eso pasó hace mucho tiempo. Ahora es extremadamente fácil. Yo tengo una cuenta en League Expertos, tengo Siren, velo por allí, tengo Harpy, tengo Orochi, todas las cosas que últimamente han sido meta la tengo. Tengo un titán, tengo dos armas que te ciegan, pero otra cosa es que yo decida utilizarlas. Y aquí es el otro punto. Hay un grupito de personas que se autodenominan free to player. No le meto dinero al juego, que yo no gasto dinero en juegos, no sé qué cosas. Tienen miles de excusas, como que es como que tú tengas tu casita, así no sea tuya, sea alquilada y se va dañando la pared. Hay una gotera y bueno, tú no le metas ni un poquito de dinero para acomodar esas cosas. Yo lo veo así, yo trato de apoyar en juego, no solamente haciendo contenido, sino a veces compro ofertas. Me parece que es una mínima colaboración de algo que a mí me gusta. Pero ese grupito de personas que se denominan free to player, tienden a tener la meta. Yo en estos días me conseguí a un dúo y me saca un Kepri y yo lo maté muy fácil con él. Con este Strider lo maté muy fácil y yo dije, joder, ¿será que se quedó pegado? Y sacó el segundo Kepri en la misma baliza, en ofensiva, y se lo volví a matar. Y yo dije, joder, ¿qué pasó? Yo vi su cuenta y tenía los dos Kepri, uno a nivel 9 y el segundo a nivel 10. Bueno, esa gente, ese grupito de gente que no entiende que las cosas chetadas, que se salen de control, van a ser balanceadas. Quieren tener ventaja toda la vida. Es decir, que el juego nunca le dé balance a los que se sale de control para ellos tener un hangar que tiene ventaja. Y si el juego saca algo mejor o hace un balance, se quejan. Porque quieren tener ventaja toda la vida y este juego no se trata de eso. En este canal he hecho miles de videos hablando de lo mismo. Este juego se trata de pensar siempre a futuro. Siempre pensando hacia futuro. Porque es complicado y es bastante costoso subir las cosas de nivel. Ahora, pay to win. Hay ofertas. 40% de descuento para subir las cosas gastando plata. 25% de descuento para subir los titanes. Hay tantas cosas que si tú piensas un poco y utilizas bien tus recursos, puedes tener un hangar competitivo. No como antes, que pasaban más de un año para que tú tuvieses algo medio digno. ¿Sí? Pasaba más de un año para que tú tuvieses un hangar medio digno. Porque no habían ofertas. No habían publicidad. No había nada de eso. Y fíjate estos manes con sus titanes ahí que te ciegan haciendo con los kepris desastres. Y yo con un titán ya viejo, con armas nuevas así, la cinder, ¿cómo los pongo a sufrir? Bueno gente, te quiero dejar esta reflexión para que pienses más a futuro que tu hangar puede ser divertido, competitivo. Pero si te enfocas siempre en no tener lo que está chetado y lo que se sale de control, ¿sí? ¿Cómo sabes que se sale de control? Ponte a ver los hangares de Liga Leyenda. Y cuando veas que alguien tiene 3, 2 robots iguales, todo el mundo tiene el mismo titán, las mismas armas de titán. Es porque eso se va a salir de control. O bueno, o sigue a pinceladas para que te vaciles las cosas. Vamos a analizar los hangares, los enemigos. El primer lugar, me sorprendí, me puse a ver, esto es un metalover, ¿sí? La gente piensa que metalover es el que tiene meta. No, para mí metalover es aquel que prefiere tener la meta bajo nivel, ¿sí? A un nivel bajo. En una liga donde te sale gente full MK3 simplemente para tener ventaja, ¿sí? Y su hangar no es competitivo. Este jugador juega muy bien, fíjate que tiene un Kepri, tiene un Orochi que fue meta hace nada, tiene un Siren que es meta ahorita y tiene un Harpy. De los 5 robots, tiene 3 metas, ya mismo super meta y un Orochi que fue meta antes. Y tiene un luchador, otro titán que es meta con las armas nuevas que se están volviendo poco a poco más meta. Culpa mía, yo me hice 8 punto algo de millones y no tengo nada de eso, ¿sí? Vamos a seguir analizando. Déjame en los comentarios, ¿cuántos robots metas o armas metas tienes en tu hangar? Si tienes más de 2 robots, ya estás pelando. En cualquier momento hay un balance de eso, ¿sí? Este es otro enemigo y fíjate, vamos a volver a caer lo mismo, ¿sí? Tiene 3 Kepris, joder, 3 Kepris. No termina de subir los otros 2 Kepris y ya tiene un tercero a nivel 10, solamente para tener ventaja. Y luego se va a poner a chillar cuando Pixonic, el juego, haga un balance porque se sale de control. La gente saca de control a estos robots, ¿sí o no? Fíjate, tiene 2 Fafnir que se salió de control, pero él no aprende, ¿sí? No sé si le metieron dinero al juego, ni idea. Pero te estoy colocando el ejemplo para que tú sepas, ¿sí? Digamos que esto es un MetaLover también, quiere tener full meta pero no maxiarla, ¿sí? Ok, vámonos con el siguiente enemigo, joder, joder. Más Meta imposible, ¿sí? El Fafnir está muy bueno, ¿sí? El Vehimo también está muy bueno, yo los uso. Pero fíjate, tiene 2 Kepris y tiene un Harpy. 3 robots Meta que en cualquier momento son balanceados y aparte tiene armas de las que se doblan. Que en cualquier momento también son balanceadas porque se están saliendo de control. Más y más, a pesar de que balanceaban a la Smuta, sigue saliéndose de control. Y tiene un Titán que está fuera de control con las armas que te ciegan. No me jodas. Full Meta. Posiblemente se ha balanceado algo de esto. Y ahora dime, ¿de qué le valió subir todo eso si de aquí a unos meses, cuando eso que está súper chetado. Tienes que entender, está súper chetado. No significa que tú juegas bien. Está súper chetado. Jugar bien es utilizar un Strider como yo lo hice y ganarle a estos tipos que están súper chetados, ¿sí? Eso sabía jugar bien, ¿sí? Bueno, está el tema de los drones, etcétera, pero eso no lo puedo ver en ninguna cuenta. Y nada más hablo de su hangar, ¿sí? Pero bueno, joder, igualito. Un Strider con el mejor drone sigue valiendo caca si no sabes usarlo. Y este es otro enemigo. Fíjate, está casi que todo maxiado. Y tiene un Kepri, tiene un Cyrex, y tiene otro Kepri, y tiene un Harpy. Joder, cuatro robots metas. Y mira las armas que también tuvo las Skadi, que fueron súper meta. Y ya fueron balanceadas. Y está teniendo por allí bastante, bastante meta en su hangar, ¿sí? Digamos que tiene el titán S-Muromets con las metralletas, que sería lo único que no va a ser balanceado las metralletas. Ahora dime, ¿el juego es Pay to Win o no es Pay to Win? Yo no sé si esa gente, ustedes lo consideran Pay to Win simplemente porque tienen la meta. No sé si han gastado dinero. Puede ser que gastaron dinero para tener las cosas más rápido y subirlas de nivel. Pero eso no significa que vas a ganar. Porque acá pinceladas con este hangar, que podía ser un hangar basura. Hay gente que me dice, pero pinceladas, ¿cómo recomiendas esto y lo otio y lo otio? Bueno, lo recomiendo papá porque yo cuando lo uso hago magia, quizás hago magia y le doy piso a los que son full metal over, full meta, ¿sí? No funciona en un clan, joder. Obviamente que no funciona en un clan. Si tú quieres estar en un clan, en Liga Campeón, te ves obligado, te ves obligado, tienes las manos, como quien dice, atadas. Y tienes que tener meta, por eso es que yo juego solo. Yo me consigo a la gente de los clanes top solos. Y es cuando yo digo, ¿sabe o no sabe jugar? Se les queda gente que la siga pasando muy bonito. Y espero que esta reflexión de video te sirva de algo para que no te desanimes. No tengas tanta meta. Un robot meta, sí te lo recomiendo, sí. Uno solo te lo recomiendo. Siempre es como una opción. Tener uno o dos espacios para ir moviendo y tener tres opciones que sean las opciones mejores de tu hangar. Fíjate que acá no usé todo mi hangar. Más que todo explotea el Minos porque en ese mapa el Minos es una bestia. Paseamos para todo el mundo. Bye, bye, gente.